Engancha Aquino, por afuera le fue Fabián Aquino que decidió ir hacia el medio y la perdió Y este es Tomás que encabeza la contra, Tomás que deja hacia el medio De frente la viene manejando Voxal, escapó había falta sobre Voxal El árbitro cobra, retrotrae las acciones, se calentó todo Se armó una batalla, campal allí Herrera que se queda frente a frente con Tomás Uy mirá como vino a repartir Fabián Tisloma pega y pide después tranquilidad, ¿no? Smith que es gigante, con Fabián, bueno Veremos que acción toma, acá si se puede utilizar bien el VAR Para ver como fue toda la secuencia porque los árbitros pueden mirar algunas cosas Si, tal cual, acá hay posibilidad de que las cámaras colaboren con la decisión disciplinaria El árbitro que más allá de eso tiene identificado me parece Porque ya tiene, por lo menos tenía la mano en el bolsillo para sacar una tarjeta Vamos a ver a quien termina castigando Loito sacó una sola amarilla, ¿no? A Tomás Tengo amarilla para Tomás Si señor, el único Exacto A ver No va a tomar ninguna acción el árbitro Ah, la boladora que le tiró a Voxal, ¿no? Herrera que por eso se calentó Bueno, no Tenía la viroma en la mano para ver cuántas rojas sacaba Y nada, ¿eh? Quedó todo en eso Nosotros nos vamos a quedar después A ver A quién A quiénes van a echar Está trabajando Turpán Que es el árbitro francés Ahí está, hace la seña del VAR El árbitro puede ir a ver también la imagen Del monitor que tiene a pie de campo Esto mismo pasó con el partido que mencionábamos de Argentina, ¿no? Sí La primera presentación ahí donde estuviste vos en el Mundial Sub-20 La última decisión la toma el árbitro Que quiere terminar de revisar lo que le dijeron desde la ubicación del VAR La responsabilidad de quien agredió o generó una agresión, ¿no? Puede ser amarilla para Reyes Por la sujeción Y después Herrera Tuiloma después también vino a agredir Fabián es otro de los que estaba metido ahí Lo que pasa es que si la van a cortar ahí Todo lo que pasó después Que también fue grave Queda cortado Queda inutilizado Esto es lo que se le reprocha a este sistema, ¿no? La cantidad de tiempo que se pierde Más allá de hacer o no justicia Bueno, ahí el árbitro tomó una decisión O sea, puedo ver A ver qué determinó Bacarí Gazama El de Gambia Están todos esperando en la puerta del área Dice Según el VAR Usted Venga para acá ¿A quién llama? ¿Lo llama Herrera? Amarilla para Herrera Todo el lío Para una amarilla Bueno Te digo Si lo van a usar así La verdad No lo usé más Tiro libre para Nueva Zelanda McClinchy que mete el centro Y el árbitro frena todo Está En el área de Marinovich, ¿eh? Otra vez ¿Qué le hablan? ¿Qué le dicen? Pero igual Ya está Es roja Pero ¿sabes qué pasa? Si el árbitro vio las imágenes Toma la determinación Es que para hacer todo este lío Lo tendrías que haber echado Claro, exacto Bueno, está el arquero, ¿eh? Marinovich en el área A ver, ¿a quién llama? Otra vez Usted, no Usted no Aquel El de allá Arriles Lo van a molestar por la sucesión Ay, 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 ay Tiro libre para Nueva Zelanda Otra vez ¿Y ahora qué pasa? Otra vez 50, ya no sé hasta cuándo vamos, ¿eh? Iremos hasta los 55 ¿Y esta amarilla para quién? A Voxal Pero tardó un año en sacar tres amarillas A ver, ahora sí, ¿no? Marinovich en el área El centro que vino Gana de cabeza Herrera La sacan bien lejos No hay arquero Nueva Zelanda Así que no se puede hacer el loco Guain Que la saca de esta